Música Ubicado en la comunidad Tierra Azul Boaco, el balneario Olama recibe cada año a familias veraneantes del centro y norte del país. Nosotros trayendo hoy el festival de Olama sabrosón, aprovechando esta estancia tranquila, agradable, estas aguas frescas que nos da Olama y compartiendo con nuestra familia. En esta temporada es de provecho para los emprendedores de la zona. Se vienen a recrear, se nos aprovechamos adelante. ¿Y cómo ves la participación de la gente este año? Bastante gente. Todos los años han tomado a la gente venir a venir aquí, a vender ahí y ganar la vida. Todos los años con él. Las aguas del Salto La Cotorra es otro escenario de disfrute para las familias boaqueñas, donde el gobierno local ubicó cestos de basuras cuidando este recurso hídrico. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.